Muy buenas tardes, un placer tenerles un miércoles más en este auditorio del Museo del Prado. Continuamos con el ciclo de conferencia programado durante mayo en torno a la figura de Guido Reni. La de esta tarde será la tercera. Saben posiblemente ustedes que todavía faltan otras dos que nos llevarán a recorrer aspectos diversos de la creatividad de este maestro. En relación a la propuesta expositiva que ahora tenemos abierta en las salas A y B en esta primavera que ha venido a llamarse Barroca y que por suerte tan buena acogida está teniendo por parte de los visitantes del museo. La tercera conferencia de este ciclo va a impartirla el profesor Rafael Japón Franco de la Universidad Autónoma de Madrid y va a versar sobre uno de los temas que son un hilo conductor de la exposición. El plantear cómo Guido Reni tuvo una relación considerable con la España de su propio siglo mediante el envío de obras suyas que se inscribieron en el coleccionismo de la nobleza, de la corona o del alto clero y también, y esto será sobre todo lo que Rafael en la tarde de hoy les va a presentar, cómo estas obras influyeron sobre los creadores españoles de aquel siglo y muy especialmente es paradigmático el caso que él nos va a exponer, que es el de Bartolomé Esteban Murillo. Bueno, pues Rafael Japón es actualmente, como les decía, docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Previamente tuvo en esta misma universidad una beca Juan de la Cierva. Es doctor con mención internacional por las universidades de Bolonia y Granada desde el año 2020 y su tesis versó, pues precisamente, sobre la influencia de la pintura italiana en la Escuela del Barroco en Sevilla. Cuenta con estancias de investigación en Italia, donde ha sido becario de la Fundación Longhi, en Estados Unidos y también en Australia. Y entre sus líneas de trabajo, pues se encuentra precisamente el abordar la relación que Guido Reni contó con los pintores sevillanos del siglo XVII y de ello, pues da cuenta, entre otras publicaciones, en un libro que él coordinó sobre Bartolomé Esteban Murillo y la copia pictórica. Hay una circunstancia que he comentado ya numerosas veces en público y en privado y que seguro que muchos de ustedes, pues comparten conmigo. Y es que en España se da la paradoja de que, a pesar que cada año hay cientos de nuevos graduados en Historia del Arte, son muy pocas las personas que eligen temas de investigación de una cierta ambición internacional. Y eso hace que, al final, en el ámbito académico, aquellos que estudian o que estudiamos pintura italiana, pues seamos un número muy, muy reducido. Se da un poco ese desequilibrio entre lo que la Universidad Española produce y lo que realmente la sociedad necesita, porque sí que tendríamos todavía necesidad de más expertos en este ámbito de conocimiento. Pero Rafael Japón es uno de estos raros profesores que, habiéndose formado en la Universidad Española, pues tuvo el acierto, desde mi punto de vista, de adentrarse en un tema que le permite ser un interlocutor con la cultura italiana y hablar del legado artístico de esta nación vecina en nuestro territorio. Y, bueno, en este sentido, pues también mencionar un libro que él ha publicado recientemente con la editorial Routledge, en Nueva York, La influencia de la cultura italiana en la Sevilla del siglo de oro, con el título en inglés, en la misma lengua que este volumen, está publicado. Y, bueno, pues sin quitarle más tiempo, le dejo con Rafael Japón agradeciendo su presencia en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, profesor García Cueto, por la generosa presentación y por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí hoy. Hoy es algo que me llena de emoción y quiero extender también mi agradecimiento al Centro de Estudio y al Museo del Prado y, por supuesto, a todas y todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Como ha dicho el profesor García Cueto, yo voy a hablar de la influencia de la pintura italiana en el estilo de Bartolomé Zaman Murillo, centrando la atención en las obras que influenció a este pintor sevillano, especialmente las obras de Guido Reni. Voy a empezar un poco explicando por qué he elegido este título del Guido Reni español y es algo que no he inventado yo, sino que he extraído de una de las citas de uno de los especialistas en pintura de edad moderna, de principios del siglo XX, August Mayer, en la que se dio cuenta cómo en el estilo de Murillo estaban otros pintores internacionales, especialmente pintores italianos como Rafael y Corrello, y es algo que, bueno, hacían, como dice aquí, a Murillo un compañero de Guido Reni, y mejor que llamarle el Rafael español, como se le llamaba entonces, había que llamarle el Guido Reni español. Precisamente que la historiografía extranjera se dedicara en este tiempo a poner de relieve la influencia extranjera en los pintores españoles era algo novedoso, puesto que la historiografía, los historiadores del arte españoles, se habían dedicado un poco a crear la historia de la pintura de las escuelas españolas de una manera endogámica, es decir, pensando que los pintores españoles se habían creado a sí mismos de una manera clara en la que, bueno, se ponía de relieve las características del estilo de cada uno en general para distinguirlo de lo que estaba pasando en el resto de Europa. Sin embargo, como decía, serán los historiadores extranjeros, especialmente Mayer y otros italianos como Roberto Longhi, quienes pusieron de relieve como pintores como Murillo, Velázquez, otros de la escuela sevillana, que es en la que yo me voy a centrar esta tarde, pues tuvieron la influencia de estos pintores. No es la ocasión de profundizar en la biografía de los dos pintores que nos atañen esta tarde, por una parte Murillo y Guido Reni, pero me gustaría poner de relieve como cuando Murillo estaba despuntando, despuntando como uno de los pintores importantes en la Sevilla del siglo XVII hacia 1640, moría en Italia Guido Reni, siendo uno de los pintores, sino el pintor más importante de su tiempo. Para hablar de la influencia de la pintura de Guido Reni en el estilo de Murillo, vamos a empezar aterrizando en el ámbito geográfico que nos importa esta tarde, que es Sevilla, puesto que las fronteras del Reino de Sevilla eran más amplias que las de la actual provincia y en ellas se incluían otros territorios como la provincia de Huelva y también la de Cádiz. Y será de gran importancia para nosotros, puesto que el comercio que llegaba a los puertos del Reino de Sevilla van a permitir la llegada también de obras de arte y también de esa influencia de la cultura artística italiana. En este plano de William Jansblaeu podemos ver, en el plano del siglo XVII, cuáles eran las fronteras del Reino de Sevilla en este periodo. En esta vista maravillosa de Sevilla, actualmente de un pintor desconocido, pintado hacia 1660, podemos ver cómo la ciudad casi que pasa a un segundo plano, en la que se distingue especialmente la catedral con la giralda, en favor de poner de relieve esas naves, puesto que el puerto de Sevilla, como digo, se va a convertir en un lugar muy importante para la llegada de mercancías entre Europa y América. Este puerto será un gran punto estratégico para la corona castellana, para el control de este comercio, y es algo que, de alguna manera, se refleja también en esta pintura. En las investigaciones que he realizado, tanto en los archivos italianos como españoles, he podido descubrir esos documentos que nos informan de la llegada al sur de España, de numerosas obras de arte, muchas de ellas atribuidas, otras no, otras con las escuelas, y en esos documentos se nos hablan de cómo, de la manera en la que llegaba, de qué puertos salían en Italia y llegaba a España, y cada una de esas líneas que pueden ver en pantalla traducen a lo visual esa información que he podido encontrar en estos documentos. Fíjense cómo realmente son varios los puertos de los que salen las obras de Italia, como el puerto del Lazio, cercano a Roma, Toscana, Génova, Nápoles, y que llegaban especialmente al puerto de Sevilla, y luego muchas de ellas se quedaban en la ciudad, pero otras eran llevadas a otras ciudades españolas, como Granada, Madrid, o le llevaban para el comercio americano. Todo ello va a convertir a Sevilla en una encrucijada de cultura, puesto que el comercio transatlántico va a hacer que en la edad moderna, en el siglo XVI y en el siglo XVII, lleguen a la ciudad muchos extranjeros que se van a sentar por generaciones en la ciudad. Además de realizar su profesión, es decir, con el comercio, también van a intentar destacar políticamente y socialmente, y van a utilizar el arte también como un medio de ascenso y promoción social. En este plano del siglo XVIII, que es el plano más antiguo y más completo de la ciudad de Sevilla, van a ir apareciendo los lugares en los que en el siglo XVII se conoce, que hubo obras de Guido Reni y no solo, sino también de otros pintores italianos. Especialmente la catedral va a ser un núcleo importante de llegada de esas pinturas italianas, encontrándose en la actualidad algunas obras de pintores napolitanos como Batistello Carrasciolo. El Palacio Arzobispal va a ser otro punto muy importante, puesto que, como veremos posteriormente con un poco más de atención, será un lugar en el que, cada vez que se sucedía un arzobispo, el programa decorativo de las salas del palacio cambiaba, puesto que cada uno de ellos traía su propia colección pictórica. Nos vamos a centrar en ver algunos de los casos más importantes, especialmente aquellos en los que el número de pinturas de Guido Reni es más numeroso. Dentro de las colecciones nobiliarias, quizás la más importante es la del duque de Alcalá, en la Casa Pilatos, en la que llegó a mediados del siglo... En el primer tercio del siglo XVII, un gran número de obras extranjeras, especialmente italianas, como vamos a ver después. Y algunas iglesias en las que también van a estar muy presentes las obras de Guido Reni y de obras italianas, como el convento de Santa Paula. O el monasterio de la Cartuja, donde llegaría hacia 1629 uno de los conjuntos pictóricos italianos más importantes de toda la península y que, en gran medida, podemos ver aquí en la exposición de Reni. Por último, he querido señalar dos núcleos de italianismo, si lo podemos decir así, importantes de la ciudad de Sevilla, como es el convento de Santa María de Jesús, en el que se encontraba, o sabemos recientemente que se encontraba allí, la capilla de la nación florentina. Y en el círculo rojo que ven en pantalla, se encontraba el barrio de los genoveses, donde desde la Edad Media se sentaron los comerciantes y otras personas con esta nación. He querido comenzar enseñando la capilla mayor, por si no la conocen, de la iglesia del convento de Santa María de Jesús, puesto que, si actualmente la vemos así, en el siglo XVII se encontraba con otra imagen, con un programa iconográfico florentino, puesto que la remodelación de la capilla y su programa decorativo estuvo financiado por todos los miembros de la nación florentina que estaban residiendo en la ciudad. Pero un incendio a principios del siglo XVIII prácticamente arrasó con toda la capilla, con todas las obras de arte, y hoy lo que vemos es este retablo de Ciochesco, que hay pocos detalles más que nos hablan de ese mecenazgo florentino. Sin embargo, vamos a empezar a hablar de las obras de Guido Reni que se encontraban o se encuentran en alguno de los lugares de Sevilla y vamos a comenzar con una de las obras que pueden apreciar, pueden contemplar en la actual exposición de Guido Reni, aquí en el Museo del Prado, como es esta Inmaculada Concepción, que Reni llevó a cabo en 1627 para la infanta Mariana de Austria, hermana de Felipe IV. Esta obra, que se encargó mediante un noble español que estaba en Roma, no se sabe todavía con certeza quién, si el conde Doñate o el conde estable de Castilla, esos son los nombres que se barajan, encargó, como digo, esta obra para la infanta que no tenía como destino, o no tuvo como destino final la corte española, sino que fue enviada, se cree que con toda probabilidad, fue enviada a la Catedral de Sevilla. Esta obra es importante por varias razones. Quizás la relación con Murillo, que la vamos a ver después, es la que para nosotros hoy va a tener más importancia, pero también nos habla de la propia personalidad del pintor, puesto que en relación con España, su biógrafo, Carlos César de Malvasía, nos dice que una vez que este noble encargó la obra al pintor, se llegaba casi diariamente, o con mucha insistencia, al taller del pintor para apremiarlo, para que lo terminara. Y una vez que el pintor lo hubo concluido, cuando le fue a pedir el dinero para que le pagara por el cuadro, le dijo a este noble que no lo tenía. Entonces, el pintor se enfadó y lo que hizo fue coger el cuadro, abandonó Roma para irse a Bolonia, dejando a este noble con las ganas de tener el cuadro. Esta actitud de gran dilucuencia de Reni concluye con que este noble tiene que hablar con Urbano VIII para que medie, para que no se convirtiera en un problema diplomático. Y mediante la mediación del papa, Reni vuelve a Roma para devolver el cuadro, una vez que le fue pagado. El cuadro, como digo, fue enviado, muy probablemente, a la Catedral de Sevilla por la amistad que la infanta tenía con el arzobispo Rodrigo de Guzmán, y allí, aunque no hay ningún documento o un inventario en el que se cite que la obra estaba allí, sí se conserva una copia, aunque de calidad baja y, como ven en pantalla, en un estado de conservación mediocre, que atestigua su presencia en la catedral. Y no solamente eso, sino que, como podemos ver en la exposición, esa Inmaculada Concepción de Reni influenció a Murillo en la creación de su famosa Inmaculada, por la que será conocida popularmente. Es verdad que aquí, en la exposición, está comparada con la Inmaculada del Escorial, una obra bellísima del estilo más brillante de Murillo, y, si bien encontramos que en ese trasfondo se encuentra la composición de Reni, Murillo la reviste de ese estilo propio más naturalista, que es brillante y definido estilo de Reni. En toda la producción de Murillo podemos ver otra que se acerca mucho más a la propuesta de Guido Reni, como es esta Inmaculada Concepción, que se conserva en la iglesia de San Felipe en Eris de Cádiz, donde se introducen detalles que, como digo, la acercan mucho más a la original. Fíjense, por ejemplo, en el fondo, con esa corona de querubines y ángeles, y ese detalle tan minucioso de la parte superior de la cabeza de la Inmaculada, y, además, la corona con las estrellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se sabe cómo un gran pintor como Reni se influencia? ¿Cuál es este proceso por el que llega a influenciarse? Pues que la obra de Reni en Sevilla tuvo que tener una gran difusión y un gran interés para los coleccionistas y otros interesados en la adquisición de obras de arte. Y, bueno, tenemos como que, además de la copia que mencioné anteriormente, se conservan otras copias y otras versiones, lo que indica que la obra, además, tuvo una gran demanda y, además, los pintores locales, pues la tuvieron en cuenta para hacer sus propias versiones. Esto es gracias al proceso del fenómeno de la copia pictórica, que, de alguna manera, concluye con Murillo tomando el modelo original y recreando una obra nueva en un estilo diferente que hará suyo y que hará que, posteriormente, la memoria de Reni quede a un lado y solamente, al menos en España, tengamos como importante sus Inmaculadas. Como decía anteriormente, la obra no se conoce en ningún inventario que nos diga dónde estaba la obra en la Catedral de Sevilla y, por ello, pensamos que quizás se encontraba en otro lugar que perteneciera al cabildo catedralicio. En este caso, pensamos que pudo decorar alguna sala del Palacio Arzobispal y, de alguna manera, que no hiciera falta o que no se acostumbraba a inventariar las obras como es la decoración de los techos. En la actualidad, podemos ver que en el techo del anterioratorio se encuentra una asunción de la Virgen pintada por un artista desconocido que, de alguna manera, recuerda o puede recordar también a la Inmaculada de Murillo y, quién sabe, si quizás esta decorara del mismo modo otro techo de alguna de estos lugares. Otra obra que se piensa que pudo estar en la Catedral de Sevilla, otra obra de Guido Reni, es este San José con el Niño Jesús, en el que, como podemos ver, es una obra que despierta mucha ternura, puesto que el gesto que protagoniza la obra es el gesto de la mano del Niño Jesús que acaricia la barba de San José. Esta obra no pasaría desapercibida para pintores como Bartolomé Esteban Murillo, que la tomarían para rehacer o para componer una pintura, que en este caso es San Félix Cantalicio con el Niño y que integró el retablo mayor de la Iglesia de los Capuchinos, hoy desaparecida, por lo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad. Otra obra que tiene gran protagonismo en la exposición de Guido Reni, aquí en el Museo, es la Asunción y Coronación de la Virgen. En este caso empezamos con la que se conserva en la National Gallery de Londres, puesto que, paradójicamente, tendrá mayor repercusión y difusión en España que la propia de la que se conservaba en las colecciones reales, que hoy es propiedad del Museo del Prado. De las diversas versiones que vemos de Murillo en la exposición, aquí vemos la disposición en la que podemos verla, la central en la del Museo del Prado, la que tenemos más a la derecha en la Asunción de Londres. Y, bueno, no se conoce realmente, a través de la documentación, si realmente esta actualmente en Londres procede de Sevilla, pero, al menos, en una exposición que se hizo en Londres en 1831, se cita como que procede de las colecciones reales españolas. Sin embargo, ¿por qué creemos que procede de Sevilla? Pues, porque en Sevilla podemos todavía, a día de hoy, encontrar diversas copias, diversas versiones, que toman la versión londinense y no solamente la composición, sino que copian incluso las tonalidades de cada figura. También, en otras ciudades españolas, encontramos obras con esta composición. En este caso, también, traigo la de Peñaranda de Bracamonte, del convento de la madre Carmelita, que tiene una calidad superior y probable que quizá pueda venir del círculo del propio pintor. Como decía, el otro edificio que va a albergar el gran núcleo de pinturas italianas en el siglo XVII será el Palacio Arzobispal de Sevilla. La peculiaridad que tiene el edificio que os muestro en pantalla es, precisamente, ese de que cada vez que se sucedía a un arzobispo, la colección que quedaba de aquel que fallecía era subastado para devolver a las arcas de la iglesia el importe del dinero que había gastado en las pinturas. Sin embargo, en 1650 llega al Palacio Arzobispal el nombrado arzobispo Fray Domingo Pimentel. Y él trae de Roma una colección muy importante, muy numerosa, de obras de pinturas italianas que adquirió en Roma, en su estancia en la Ciudad Eterna. Sí, lo que ven en pantalla es la sala de los cuadros, como actualmente, así es como actualmente se presenta con pinturas sevillanas en su mayoría. Pero si pudiéramos ver cómo sería la... Si imaginamos cómo era la sala del Palacio Arzobispal con las pinturas de Fray Domingo Pimentel, lo que tenemos es una de las colecciones de obras italianas más importantes de toda España. Bien, es cierto que en el inventario que él mismo redacta con sus obras, la mayoría nos dice que son copias pictóricas, pero también hay alguna original. De hecho, creemos que él mismo habla de sus obras como copia, puesto que lo que pretendía con ese inventario era mandar una carta al papa para que le dejara extraer del espolio, es decir, de la subasta, antes de su muerte, para poder darla a sus seres queridos como donación. Lo que nos importa en esta ocasión es que esas obras llegaron al Palacio Arzobispal y, precisamente, el número de obras de Guido Reni, especialmente copias si nos atenemos a ese inventario, es muy numerosa. De hecho, podemos encontrar un Cristo crucificado, una dolorosa con un exceomo, un niño dormido sobre la cruz, una virgen en adoración al niño dormido, una asunción como la que hemos visto anteriormente, una anunciación y un arcángel San Miguel que nos dice que era de mano de Guido Reni, una lámina, probablemente una pintura sobre metal. ¿Cómo afectó esto a los pintores locales? Puesto que una colección tan importante de obras italianas llamaría la atención no solamente del público interesado en obras de arte, sino también de los propios pintores locales que buscaban esa nueva forma con la que componer sus cuadros. De hecho, en esta ocasión me estoy centrando especialmente en las obras que Murillo pudo encontrar en Sevilla y que podemos encontrar una relación con el estilo y con las composiciones que luego reflejará en sus cuadros. La anunciación de Reni que aparece en el inventario no aparece como una copia de Reni, sino que aparece como una anunciación de la capilla de su santidad, que no es otra que la capilla privada de la residencia del pontífice, que en aquel tiempo era el palacio del Corinales. Y la obra es esta que se encuentra decorando el retablo, el altar central y que, como vemos en esta comparación con la anunciación de Murillo, que se conserva aquí en el Museo del Prado, vemos que el concepto general es muy parecido a la de Guido Reni y luego, si vamos detalle por detalle, podemos ver, por ejemplo, cómo el ángel que anuncia a María es muy similar en mucho sentido al de Guido Reni. Otra de estas obras que aparecía en el inventario es este niño Jesús dormido sobre la cruz, que en esta ocasión traigo una versión de esta obra que se encuentra en la colección M en Roma, pero que se difundió muy ampliamente por toda Europa gracias a un grabado que se abrió con esta composición. Y sí, fue Guido Reni el que lo difundió, fue la obra de Guido Reni la que se difundió en esta temática más por Italia. en España sería la obra de Murillo, de la que realizaría siempre, en su estilo, mucho más naturalista que la de Guido Reni esta iconografía. Fíjense que aquí, si la parte del cuerpo la toma casi literalmente del grabado o de alguna versión copia pictórica de Reni, la concepción del cuadro de Murillo es mucho más introspectiva, despierta mucho más a la devoción, puesto que el niño Jesús no solamente está dormido sobre la cruz, sino que acaricia con una de sus manos un cráneo, lo que también nos permite reflexionar no solamente en la pasión de Cristo, sino también en la propia muerte. Una obra mucho más cercana a la propuesta de Guido Reni es esta que se conserva en Worcester, que como pueden ver ya el cuerpo se va acomodando quizás mucho más a la composición de Reni, pero siempre con un decoro mayor en la obra de Murillo, puesto que con un paño de pureza cubre las partes del niño Jesús. Una obra también en la que ya Murillo se recrea en esta iconografía es este niño Jesús dormido sobre la cruz, actualmente en Varadero Desconocido, que solamente conocemos por esta obra en blanco y negro y que introduce otro detalle que también tomará de otros cuadros de pintores boloñeses, como es la inclusión de Tres Ángeles al fondo, que aumenta el sentido de ternura del cuadro, puesto que uno está retirando la cortina para que nosotros podamos verlo, pero otro está mandando a callar al tercer ángel para que no despierte al niño Jesús. Por último, uno de los cuadros de Guido Reni que mayor difusión tuvo mediante la copia pictórica, no solamente en Italia o España, sino por toda Europa e incluso América, será este San Miguel Arcángel que, según la crítica, influenció a Murillo para hacer este San Miguel Arcángel también para la Iglesia de los Capuchinos y que, bueno, en la base de ambos cuadros, tanto de Reni como de Murillo, están también las composiciones de Rafael que influenciarán a sí mismos a otros pintores de la escuela local sevillana como Valdés Leal. Otro lugar interesante que podemos visitar actualmente y que se conserva parte de su colección que llega desde el siglo XVII es el Convento de Santa Paula y que en su colección conserva este cuadro que ha pasado desapercibido para la crítica hasta la actualidad como una copia de José de Rivera. Realmente lo que estamos viendo aquí es una versión de un cuadro perdido de Guido Reni del que se conservan varias versiones en la ciudad de Bolonia. de hecho esta es una obra realizada por uno de sus seguidores más cercanos Gianandria Sirani y este otro también en colección privada bolognesa se cree que es una obra inconclusa de Guido Reni terminada también por este Gianandria Sirani. Me parece muy interesante el hecho de que la crítica hasta el momento a partir de haber ignorado esta obra en Sevilla como vamos a ver después se ha reconocido como de Rivera puesto que en algún momento las obras de Rivera y Reni se acercan estilísticamente también como se puede apreciar también en la exposición del Museo del Prado y resulta también muy importante como las obras de Rivera van a llevar de alguna manera algunos rasgos del estilo de Reni a los pintores sevillanos. Otro lugar que hemos citado anteriormente en el plano de Olavides de Sevilla es el monasterio de Santa María de las Cuevas conocido como monasterio de la Cartuja y lo que estamos viendo en pantalla es el estado actual de la sala capitular. En el siglo XVII está este espacio no se encontraba así era de otra manera muy diferente y en él se podía ver una de las series de pintura italiana más interesante de toda la península de toda la península ibérica. Se trata del apostolado encargado por el tercer duque de Alcalá en 1625 cuando desarrollaba el cargo de embajador extraordinario ante la Santa Sede nombrado por Felipe IV y allí además de las labores que tenía que hacer con este cargo también se encargó de adquirir obras de arte entre ellas como digo este apostolado que según la documentación nos dice que estuvo hecho por los pintores más importantes de Italia en ese año en 1625. Vamos a ver después cuáles participaron quienes participaron pero el que más nos importa en esta ocasión es Santiago el Mayor de Guido Reni que como podemos ver es una obra de extraordinaria belleza de una gran calidad y que actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Houston puesto que todo este apostolado todas estas obras italianas se dispersaron muy probablemente en el siglo XVIII siguiendo con el hilo de la relación entre Rivera y Guido Reni en ese mismo apostolado también encontramos una obra de José de Rivera en este caso el apóstol San Pedro que si bien hay muchas versiones y copias de este cuadro es muy probable que sea uno de los pocos cuadros de este apostolado que no salieron de Sevilla y que un particular donó a la colegiata del Divino Salvador en el siglo XVIII ¿cómo sabemos cuáles son esas piezas que estaban en el apostolado del duque de Alcalá? pues en diversos lugares en España se conservan por una parte una serie de estas pinturas en copia en este caso vemos la sala la sacristía de la catedral de Granada en este punto vemos por ejemplo el cuadro de Guido Reni una copia y aquí el de Rivera pero quizás el conjunto más importante que nos permite identificar los originales es el que se encuentra en la catedral de Zamora puesto que parece que esa unicidad que se puede ver en todos los cuadros sea porque se copiaron todos en la cartuja de Sevilla en el siglo XVII ¿cuáles fueron los otros pintores y pintoras que participaron en este encargo? pues los más famosos sin duda Artemisia Gentileschi que participó con el cuadro del Salvador pero también Giovanni Lanfranco Batistelio Carracciolo o Giovanni Ballione que participó con este San Juan más allá del apostolado el tercer duque de Alcalá se trajo en ese mismo momento desde Italia otros cuadros como una versión de la Virgen Adoración al Niño Dormido de Guido Reni que le llegó como un regalo del cardenal Ludovico Ludovici y que probablemente fuera como este que estamos viendo de la colección Doria Panfil porque se desconoce también el paradero de esa otra versión que llegó a Sevilla sin embargo en la ciudad se conservan otras versiones y copias como podemos ver en este que se encuentra en colección particular de la Virgen en Adoración al Niño Dormido y que gracias al profesor Daniel Ebenati pudimos atribuir al círculo de uno de los seguidores de Guido Reni en Roma como es Giovanni Francesco Romanelli Murillo también realizará cuadros con esta temática sin embargo como estamos viendo aquí en esta versión que se encuentra en el Museo de Arte de Portland no acudirá en esta ocasión a la propuesta de Guido Reni sino que tomará como modelo una obra de otro pintor italiano en este caso el toscano Francesco Banni se trata de una obra de devoción que tuvo mucha difusión en Italia puesto que se encuentra en el propio santuario de la Santa de Santa Catarina y que bueno se ha pensado que Murillo pudo tomar como referencia no una copia pictórica de este cuadro sino un grabado que vemos aquí que se difundió también mucho por Europa las siguientes imágenes que vamos a ver precisamente van a tener como centro el grabado como un modelo que tomaría Murillo para crear sus obras en este caso se trata de Los Niños de la Concha una de las obras más importantes en el catálogo de Murillo y una de las obras maestras es que podemos ver en el Museo del Prado esta obra que se recubre de ese naturalismo y de esa ternura propia del estilo del pintor se basa en realidad en un grabado en una estampa realizada por Guido Reni según el modelo del diseño de uno de sus maestros Aníbal Carrachi Sin embargo Murillo también hará unas versiones diferentes de esta misma temática del Niño Jesús con San Juanito que para ello también recurrirá a Guido Reni otro de sus estampas en este caso este que como pueden ver tienen también la particularidad que se encuentra gran protagonismo el cordero uno de los atributos de San Juan uno de los discípulos que quizá ayudó en el siglo XVII a la difusión del estilo de Guido Reni será Simone Cantarini un artista de gran importancia no solamente por la influencia que pudo tomar de Guido Reni en su aprendizaje sino también por ser un pintor que llevó la estética de la pintura boloñesa más allá consiguiendo algunas composiciones que se convertirían en el siglo XVII para los pintores propios contemporáneos de su generación como iconos como estamos viendo aquí por ejemplo en el Ángel de la Guarda de Murillo que se encuentra en la Catedral de Sevilla realizado en 1665 solamente unos 20 años después de que Simone Cantarini abriera este grabado con su composición una de las obras también que en la que podemos ver como el sevillano tomó algún grabado de la escuela boloñesa afín a Guido Reni será en esta obra de grandes dimensiones una de las obras con las dimensiones más grandes de su catálogo como es la Inmaculada Concepción llamada no por casualidad la Colosal en la que gran parte de la historiografía pensaba que o piensa que la influencia directa que Murillo tomó para realizar su Inmaculada la Colosal fue la obra de José de Rivera que se conserva también en España en Salamanca en el convento de las Agustinas Recoleta pero que bueno en la comparación con el grabado de la coronación de la Virgen de Simone Cantarini podemos ver como esa simplicidad de la parte inferior de la composición y la colocación de la pierna sobre la luna llama nos lleva directamente a la composición de Cantarini más que a la de Rivera pero bueno como decíamos antes la relación entre Guido Reni y Rivera va a ser muy estrecha estilísticamente en algún periodo en un periodo muy concreto de ambos pintores como es ese final de la década de 1610 en el que como podemos ver también en la exposición en este caso hay una cierta similitud pero siempre con esa diferencia que lo hacen originales en estos San Sebastián de uno de Guido Reni y el otro de propio Rivera en alguna ocasión la crítica ha pensado que Rivera estuviera haciendo un homenaje a Reni puesto que ese estilo del naturalismo caravallista que caracteriza el estilo de Rivera se suaviza con algunos toques de clasicismo propio de Guido Reni sin embargo estamos viendo como la creación de ambas obras están se datan prácticamente en los mismos años y nos queda un poco el misterio de saber cómo se llegaron a conocer cómo llegaron a conocer ambas esta referencia en otra obra también del mismo periodo y que también se encuentra en Osuna como es la del Calvario que realiza para este mismo conjunto y como vemos realmente tiene muchas concomitancias con la del Calvario de Guido Reni realizado en el mismo año la crítica piensa que debió haber un modelo común que ambos debieron de conocer sin embargo como digo es un misterio saber todavía cómo se llevó a cabo esta relación sea como sea como estamos viendo aquí muchas de las obras más clasicistas de Rivera llegaron a España precisamente al Reino de Sevilla y esos rasgos de Reni pudieron ser también de alguna manera conocidos por los pintores por los pintores locales decimos al principio cómo la historiografía antes de dirigir la atención a la relación entre Guido Reni y Murillo señalaba que en el trasfondo de muchas de las obras especialmente en la Virgen con el Niño del catálogo de Murillo se encontraba Rafael Sancio de hecho en la comparación podemos ver cómo efectivamente hay cierto parecido compositivo puesto que lo estilístico Murillo sigue siendo mucho más naturalista lo acerca mucho más a la sensibilidad del público sevillano del siglo XVII ¿pudo conocer Murillo alguna obra de Rafael con esta temática en Sevilla? Sí ya hemos visto cómo en ese inventario de pintura de Fray Domingo Pimentel se cita una obra una Madonna de Rafael Sancio y en otra de las colecciones de comerciantes sevillanos se encontraba otra de las Madonna de Rafael que se exponía quizás no por casualidad junto a una obra de Murillo en la base del estilo de Guido Reni también está uno de sus maestros evidentemente Aníbal Carracci pero también vamos a encontrar cómo Aníbal Carracci va a estar también en el pensamiento compositivo de Murillo en este caso podemos ver cómo la piedad que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla realizada por Murillo tomó un fragmento de la obra de la piedad de Aníbal Carracci que se encontraba en el Palacio Farnese de Roma a principios del siglo XVII pero que actualmente se encuentra en el Museo de Capodimonte de Nápoles junto a esta influencia de Aníbal Carracci en esta obra la crítica está de acuerdo en pensar que además Murillo pudo conocer una obra de Van Dyck por lo que la unión de la pintura flamenca y la pintura italiana en el estilo de Murillo va a ser también muy importante y por supuesto la escuela veneciana los pintores de la escuela veneciana van a estar en ese estilo de ambos pintores aquí en la exposición podemos ver que Guido Reni pudo tomar para hacer su exe Homo una composición de Tiziano de gran calidad como podemos ver y de gran belleza pero también van a estar aparte de Tiziano en ese estilo de Murillo otros pintores como digo de la misma escuela venecianos como puede ser Veronese en esta comparación me parece bastante elocuente como esta magdalena penitente de Veronese que se encontraba en las colecciones reales actualmente en el Museo del Prado pudo ser conocida por Murillo en uno de sus viajes a la corte y la tomó como la tomaría como modelo para su magdalena penitente que se encuentra actualmente en Minneapolis en el Instituto de las Artes y nos podemos preguntar como uno de los pintores más importantes de España del siglo XVII base para entender lo que llamamos el barroco español de ese periodo como esa originalidad se entiende porque nosotros lo tenemos como uno de los más originales uno de los que crearía pinturas icónicas y es que precisamente la originalidad se va a entender de manera diferente dependiendo de la época para entender cómo el proceso del fenómeno de la copia pictórica y cómo esa influencia se llevaba a cabo en los talleres locales en Sevilla tenemos que recurrir a uno de esos manuales para pintores o una suerte de manual que puede ser el arte de la pintura de Francisco Pacheco donde se nos habla de que el copiado el copiado el fenómeno del copiado estaba muy presente en la formación de todos los pintores al menos sevillanos probablemente españoles pero el caso que nos ocupa de Sevilla así lo confirma Pacheco sin embargo esto servía para tenía dos objetivos uno el poder practicar con las obras de los grandes maestros y también el conocer el formarse en cuáles fueron las características de sus pinturas de sus estilos y así un poco componer un estilo personal de hecho él también avisa a los pintores de que el pecado que muchos de ellos debían evitar era precisamente el mantenerse como copista y los los reta a que el copiado ese tomar las diferentes composiciones fuera una especie de juego intelectual que realmente podían tomarlo pero esconderlo detrás de un estilo muy personal y con esas características propias que hicieron al público en general no recordar ninguna de las obras que tomó como base y que a los más interesados en el arte si fueran capaces de reconocerlo hubo otros Guido Renis españoles podemos ver en la exposición también como otro de los pintores que se comparan con Guido Renis en esta ocasión Francisco de Zurbarán y fíjense como parece que resulta también un misterio saber como pudo tomar Zurbarán para su Hércules y el Cáncervero una obra de Guido Renis que se encontraba en una colección italiana que no pudo conocer personalmente pero que como estamos viendo aquí tiene muchas concomitancias formales Juan de Valderleal también tomaría obras de Guido Renis para hacer sus obras sus propias obras como este San Sebastián que realizaría también para un miembro de una familia como encargo de un miembro de una familia toscana en Sevilla que toma una de las versiones de Guido Reni que actualmente se encuentra en la Pinacoteca Nacional y por supuesto Alonso Cano siendo considerado por Antonio Ponce como el verdadero Guido Reni español puesto que en su obra se augna perfectamente el clasicismo de estirpe poloniesa y al mismo tiempo el naturalismo en su justa medida para concluir con este repaso de los pintores sevillanos que reciben esa influencia de Guido Reni está por supuesto Diego Velázquez que fue el que mejor supo esconder todas las composiciones que él tomó para realizar las suyas propias y en este caso en la túnica de José la crítica está de acuerdo en que quizás en su viaje en su primer viaje a Roma pudo conocer gran parte de la producción romana de Guido Reni y tomar este José y la mujer de Putifar para el gesto de los personajes de su propia obra Javier Portús en el capítulo que dedica a la influencia de la pintura de Guido Reni en los pintores españoles también nos ilustra de manera magistral de cómo la influencia de Reni en esta obra va mucho más allá y parece que Velázquez pudo conocer también el rapto de Helena y disponer las figuras de un modo similar digamos narrando la historia de la misma manera ambos pintores van a tener también una fortuna crítica muy similar puesto que tanto Guido Reni como Murillo a partir del siglo XVIII van a entrar en un descrédito que van a ser que casi se olviden la historiografía de sus obras sin embargo a mediados a mediados del siglo XX y en la actualidad ya se están devolviendo parte del reconocimiento que realmente nunca debieron perder ni el Guido Reni italiano ni el Guido Reni español muchísimas gracias aplausos gracias aplausos